Por ejemplo, claro, ¿quién fue embajador argentino en Washington? Un hombre muy cercano al gobierno de Mauricio Macri, ahora con idas y vueltas principalmente porque compitió también para ser jefe de gobierno porteño con Horacio Rodríguez Larreta. Pero ¿qué dijo? Esta crisis le pega mucho más a la Argentina que a otros países. Un dólar hoy que el gobierno no puede calmar, está vendiendo miles de millones hoy en lo que es la City porteña para frenar una divisa que ya está a 25,50 en Capital Federal y 25,80 aquí en la provincia de Mendoza. Vamos a escuchar lo que decía Gusto en las últimas horas. Pero me parece un poco pueril pensar que lo que está pasando en la Argentina es que hasta hace poco estaba todo bien y hubo una crisis financiera internacional y nosotros estábamos un poquito a contramano y nos pegó más. No. La verdad es que a Argentina la crisis le pegó mucho más que a todos los demás países, la devaluación fue cinco veces más que en otros países. ¿Por qué? Porque Argentina tiene debilidades estructurales. Cuando digo que no es responsable del presidente, yo puedo discrepar con un montón de cosas, pero las debilidades estructurales de Argentina se vienen acumulando desde hace mucho tiempo. Entonces, ni siquiera te diría son los últimos 12 años. Hace 40 años que Argentina tiene los mismos problemas de siempre y si lo repite están mal diagnosticados. Entonces, yo lo primero que quiero es hacer esto, es decir, bueno, ojo, porque ni antes estábamos tan bien, ni ahora esto es un cataclismo, porque si no, no vamos a tener capacidad para reaccionar como corresponde. Bueno, esa es la palabra de Martín Lustó, quien también se refirió con un término, podríamos decirlo, muy vulgar, muy típico, argentino, de la situación y de la gestión que el gobierno ha utilizado o ha llevado adelante hasta este momento, es Carlos Melconian. Claro, el ex titular del Banco Central de... del Banco Nación, perdón, del Banco Nación de la República Argentina. En un momento determinado, uno de los hombres de mayor confianza en materia económica del presidente, luego pega un portazo por diferencias que había con el equipo económico. ¿Qué le reclaman al presidente de varios sectores? Entonces, tener un superministro de Economía, un hombre y que no sea él quien toma las decisiones. Vamos a escuchar lo que dijo Melconian en las últimas horas, principalmente haciendo un balance de que durante dos años el gobierno hizo lo que quiso o que miró para otro lado. ¿No quisiste el 10 de diciembre del 2015 que en 10 minutos por cadena nacional enchufabas los primeros cuatro cuadros? ¿Usted quiere ser presidente? Sí. ¿Sabe el quilombo que? Sí. ¿Se hace cargo? Sí. ¿Sarna con gusto no pica? Sí. Pero me dejaron estos cuatro quilombos. Y voy a tomar una decisión porque quiero ser reelecto en el 2019. Y voy a perder el 10 más 10 más 10 de popularidad ahora para recuperarlo después. Boludeaste dos años con las buenas ondas y ahora vas a recoger inflación y nivel de actividad en la previa a la elección. Bueno, ahí está. ECM, un dólar que no puede ser controlado por la República Argentina. Se habla de una desconfianza general de todo el mundo con respecto a los números del gobierno argentino. Vamos a escuchar a Peña. Uno distinto al que plantea el videógrafo, para empezar. No creo que estemos en el programa, digamos, de esta idea que es el peor momento económico. No, el peor no, era el más difícil. Pero debe ser el peor. Creo que no, creo que no, para nada. ¿No le parece ser más difícil desde que asumió el gobierno? Por lejos, fue mucho más difícil cuando asumimos, Luis. Cuando asumimos no teníamos reservas en el Banco Central, estamos en default. Habíamos roto todos los contratos que fijan precios en la Argentina. Teníamos un panorama parlamentario muy complejo. Veníamos de cuatro años de destrucción de empleo, de recesión, de distinto estancamiento. Y hoy estamos en un momento complejo que hay que atravesar, pero con muchísimas más herramientas. Creciendo hace siete trimestres. La economía argentina está creciendo hace siete trimestres. ¿Por qué lo ocultaron a la sociedad? ¿O se lo decían con una sonrisa? ¿O no se lo comunicaban claramente? Eso es falso. Absolutamente es falso. Entonces la gente no entendió. Primero de marzo del 2016, el Estado del Estado, discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa. Tres meses después. Sí, sí, tres meses después. ¿Es un problema de comunicación? Yo lo discutimos siempre. No, no, no es un problema de comunicación. El primero de marzo, en el ámbito institucional correspondiente, se hizo una tarea inédita de balance de dónde arrancamos. Y ahora, Luis, yo te pregunto, ¿vos creés que los argentinos que viven el día a día, que vivieron las dificultades de muchos años de frustración, no sabían dónde estaban? ¿No sabían las dificultades? Nosotros sí lo sabíamos. Ahora, el punto que creo... Yo creo que hay una diferencia, pero creo que hay una diferencia. No, yo, bueno, no coincido, pero yo que sí creo que hay una diferencia es en plantear que un mensaje positivo, constructivo, de futuro, es un mensaje vacío, creo que es un error. Yo no dije que sea vacío. No, no, no. Yo primero le digo... Esta idea de que está todo bien, lo dijiste recién. Esto de que está todo bien, dijeron que está todo bien. Nunca dijimos eso. Gracias. Gracias. Gracias.